Para el postre, voy a agarrar, tengo avellanas. Miren, esta masa queda muy rica. Las avellanas comienzo primero solas moliéndolas, por lo que dije antes. Para que se puedan moler más o menos finas. Si agrego las galletitas quedan muy gruesas. Ahora me gustan. Ahí están bien, son avellanas tostadas. Las pasé por el horno, que se oscurezcan apenas. Si las avellanas, cuando las sacás del horno, están marroncitas adentro. Es decir, les dejé la piel hoy. Si están marrones oscuritas, cuando las comes tienen gusto a quemado. Te aclaro, son delicadas. No pasarse de tostado, es secarlas y punto. Una almendra o una avellana tostada tiene un sabor totalmente distinto a una que no está tostada. Si vas a hacer un postre y demás, tostalas porque quedan ricas. Cuando las mordés, explotan. ¿De acuerdo? Buen dato. No, no, para tostarlas, justamente todo lo contrario. Si las hidrato, tengo que secar la hidratación para poder tostarlas. Tarda más. Uno las hidrata cuando las pone arriba, no sé, fileteadas en una torta y no quiere que se quemen. Para que resista eso. Pero para tostarlas no se hidratan. Galletitas de chocolate. Avellanas. Manteca. Al que le gusta, esto sirve para unirlo también. Un poquitito de coñaco brandy. Y miren cómo queda. ¿Se ve? Las pintitas es la avellana. ¿Sí? Bueno. Un molde. Tengo un aro forrado con qué? Con papel aluminio para que actúe como si fuera el fondo. ¿De acuerdo? Y entonces, colocamos esto, mezclamos, ahí, mezclamos. Lo más fácil es esto, para que funcione hay dos opciones. Una, esta masa hay que cocinarla no necesariamente. No necesariamente. Ustedes pueden agarrar y no cocinarla. Si no, simplemente lo que hacen es compactarla y enfriarla. Ya todos los productos que están aquí adentro no necesitan cocción. Uno abre el paquete de galletitas y lo comen o lo cocinan. Lo mismo la manteca. Podés untar una tostada o lo que sea y punto. A pesar de eso, a mí me gusta más esta masa pasarle un ratito por el horno. Como secarla, queda más crocante y más humida para cortar después la torta. ¿Ok? Si quieren lo hacen, la pasan 10 a 15 minutos por el horno, la retiran, la dejan enfriar y punto. Yo lo que estoy haciendo acá es compactarla con mi compactador para masas de cheesecake de avellana y chocolate. Se compra para eso, lo tienen que comprar así. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, el pizza puré con un papel film. Es. Y sirve y anda bien. Una vez que está. Entonces, ¿cómo estamos con todo? ¿Bien, Feli? Bien, mira cómo está. Bien, empezate a cocinar mientras tanto los vegetales para hacerte los canapés. Yo voy a hacer algo simple acá. Por un lado, gendarme, por favor, adelante. Crema de leche. Sí. Azúcar. Sí. El gendarme. ¿Cómo anda? ¿Está contento? ¿Está feliz de vivir? Muy feliz. Muy feliz. Bueno, su hija, la cantante, ¿cómo anda? Bien. Bien. Bueno, un saludo a la familia, ¿eh? Desde acá. Bueno, batite la crema y trabajamos los dos juntos. Vale. Mientras que el gendarme bate la crema con el azúcar, yo voy a agarrar y voy a tener queso crema del tipo americano y el queso tipo americano argentino. Es decir, hay uno que es más firme que el otro, bueno. Mezclo los dos. Las vamos a mezclar. No los bato tampoco mucho. Si no quiere que quede ningún grumito, los tiene que tamizar. Ya se lo digo. El gendarme bate que bate. Maravilla. Ahí va. ¿Esto qué es? Y es la pasta de avellana. ¡Qué rica es! Y chocolate. Bueno. Viste que ahora hay marcas nacionales también, ¿viste? Sí, hay marcas nacionales. Sí, antes era como algo que no venía acá. Hacíamos. Hay marcas nacionales. Ahí está. Las recetas en el nueve.com.ar con todos los ingredientes exactos y el procedimiento. Bien ese bíceps, palacios. No, no, ahí no está. ¿Qué ahí está? ¿Qué ahí está? Le falta un mes todavía. ¿Qué ahí está? Ay, pobre, no, Diego. Sí, ¿cómo? ¿Saben quién fue mamá? Le mando un beso grande. Que tuvimos compañeros de laburo todos el año pasado en un momento complicado, ¿no? De la Argentina y que no se pudo casar un montón de veces. Nació Joaquín. Tati Shapiro. Te mando un beso grande. Tatiana, por mí ahí está. Mirá. Beso al marido. Gabriel era el marido, ¿no? Sí. Siempre nos decía a Gabriel, a toda la familia, a la hija de Tati, a todo. A toda la familia, a los perros de Tati, a todos, todos felices. ¿Te acuerdas qué lindo perro? Muy bien. ¿Te acuerdas que conocimos toda la familia? Así que, muy bien, le mando beso grande. Contentos por eso. Felicidad. Bueno, el gendarme ya casi está terminando con todo esto. Bien, gendarme. Tengo la mezcla hecha. Esto está para la cucharada. ¿O no? Sí, ¿cómo? ¿Le gusta, gendarme? Entonces, esta torta va a ser fría. Y yo quiero, miren, la desmoldamos, se mantiene ahí sin problema. No está congelada. Entonces, lo que voy a hacer es activar la gelatina. A ver. ¿Cuánto pongo de agua y gelatina, mi querido gendarme? Pregunta de examen. Ya. Sin sabor, la gelatina. Muy bien. ¿Cuánto de agua y cuánto de gelatina? Pregunta de examen. Ya. Partes iguales. Partes iguales. Vamos a darle tres opciones. Es más fácil como un múltiplo. Partes iguales. Fui en bed. No, no, no. Espera, espera, espera. Partes iguales de lo que, una cucharada de agua, una de gelatina. Número dos, una de agua, tres. Una, perdón. No, una de gelatina y tres de agua. O una de gelatina, cinco de agua. ¿Cuál diría usted? Una de gelatina y tres de agua. No, cinco de agua. Cambió todo, entonces. ¿Qué pasó? Me irbe la cabeza. Sí, sí. Tres de agua. Cinco de agua. Sí, sí. Sí, es que cinco de agua me queda ahí. Bueno, vamos, cinco de agua. Sí, es para que se hidrate bien. Cinco de agua. Ahora, algo que te cuento, Gendarme. Si la gelatina directamente la pongo pura, se la tiro allá en la mezcla, sonamos, ¿eh? Se hacen grumos. Ahí va. Mezclate la cremita, poné la crema acá. El agua está fría y la activo, como esto nunca se va a calentar, la activamos entonces cuando, cuando en el microondas. Ponemos agua, agua y gelatina, la podemos dejar así, pero antes de usarla la calentamos en microondas. Es un ejemplo del uso fácil. ¿De acuerdo? Entonces, ahora el Gendarme me da todos los productos. Ahí está. Yo mezclo y tengo la mezcla para nuestra cheesecake. Por ejemplo, en mi casa no se le pone gelatina. Bueno, está perfecto porque la sacamos de la heladera. Siempre está, dame el batido en un segundo. La sacamos de la heladera y va perfecto. Crema, gelatina, todos los productos aquí adentro. Vamos directamente, me llevo la espátula. Ahí está. ¿Se acuerdan el molde? Miren esto, el aro abajo, abajo, tiene la masa, pero lo forramos para que sea más fácil desmoldar con un papel manteca. ¿Se ve? Tiene un papel manteca en el medio. Entonces, colocamos esta parte. Así. Lo vamos a enfriar y punto. Bueno, la llevo a enfriar después de decorar. Yo tengo la torta que fui desmoldando. Que esto está bueno hacerlo mientras que está fría, ¿eh? Así no hay mayores problemas. Es la tortita. Ahí. Acá tiré mal del papel. No hay problema. Ahí va. Torta. Esta es muy rica. ¿Vieron la base como queda? La que hicimos ahí. Un poquito de crema para que se pegue. Y, bueno, en la superficie le pueden poner unos copitos de chocolate. Este chocolate se llama ganache. Fundí 100 gramos de chocolate. 200 o 100 gramos de chocolate. Aproximadamente le puse 50 de crema. Es decir, 100 gramos de chocolate, la mitad en crema. Excelente. Llevo, pico el chocolate finito. Llevo ese poquito de crema de ebullición y se lo agrego. Lo dejo, se funda el chocolate mezclo. Y ese es el ganache. Que se fría un poquito, empieza a tomar y eso se llama ganache. Espectacular. Con diferentes temperaturas. La ganache es toda una ciencia de hacerla. Qué rico es. Hacerla de temperaturas y demás porque es una emulsión de chocolate y la crema. Es divina. Pero para la casa, eso que les dije, funciona para decorar. Ganache caserita, digamos. Exacto. Doméstica. ¿Con qué decoramos? Ahí estaba la ganache. Miren. La ganache es como un refuerzo al chocolate. En el sabor estoy hablando. Podemos poner ahí. Dejarla así. Ahora voy a hacer el matambre, no se asusten. Hay bastante trabajo. Viste cuando no te coinciden que querías hacerla simétrico y calculaste. Acá había calculado bien. Y calculás mal los copitos. Bueno, una opción es empezar a llenarla de copitos. Entonces ya no se nota. Más grandes, más chicos. Como que variada. Como que variada. No queda mal. Qué rico. Avellana. La receta en el 9.com. Avellana. 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 Que no es alcoyana. Ahí está. Y esto lo hizo Ariel Rodríguez Palacio. Vengo a cortarla. No quiero arruinar mi recipiente. En la página está la receta. Ahí está la masita abajo. Miren. Te amo. En silencio. Ya acabó de revolucionar. Esta porción va para nuestra amiga. Mi amiga Marisa Andino que se tentó. Bien, Marisa. Y pasó para ahí y dijo. Uy, qué ganas de comer una porción de esa torta. Marisa Andino está para vos. Ahí está. ¿Les gustó? A ver, esperen. Antes de mandársela voy a verificar. Ya había verificado, me parece. Explota. Esa torta, tragona. Cuando come mucho se nota en su cola. No, esa es para Marisa, acá tienen para todos. Hay dos tortas para todos, muchachos. Y glotona, yo quiero ser glotona. No me importa porque está riquísima. Se siente el sabor de la avellana en la masa mucho. Eso está buenísimo. Háganlo. Excelente. Bien, gracias Ari.